Muy buenas, soy Lume y en esta ocasión voy a enseñaros todos los juegos de mesa que he jugado en 2024 hasta diciembre. Estoy grabando esto a día 2 de diciembre y de aquí a final de año no lo voy a tener en cuenta porque quería hacer este vídeo especialmente de cara a los vídeos de tops, los juegos que más me han gustado en general, los juegos que más me han sorprendido y los que más me han decepcionado. De momento no sé si hacer uno de solitarios porque este año he jugado muy poquito en solitario, pero si veo que puedo sacar una lista decente a lo mejor lo hago. Seguramente a vosotros también os pasará que veis un vídeo de top, juegos favoritos del año, los que he jugado en mi vida, tal, y os quedáis un poco como que no sabéis en qué se basan, es decir, vale, son sus juegos favoritos pero en base a qué, cuántos juegos han jugado, cuántos han probado nuevos este año, si es un top de este año, cuántos juegos han jugado en su vida en general, si es un top de juegos de toda la vida, porque muchas veces hay juegos que para una gran cantidad de personas pueden ser considerados un juegazo o una maravilla y es posible que no estén en alguna lista simplemente porque la persona que hace esa lista no los ha jugado. Entonces pues quería hacer este año un vídeo comentando un poquito por encima todos los juegos que he jugado, no voy a comentarlos en profundidad porque si no me voy a una hora y media de vídeo, pero quizás os doy una pequeña pincelada de dónde puede llegar a estar este juego en temas de mis listas de favoritos, de excepciones y demás. Lo dejaré caer un poquito y ya concretaremos en esos vídeos cuando estén subidos, que de momento a día de hoy no los tengo del todo claros, tengo que pararme un rato a pensar para ver cómo ordenarlos porque he jugado juegos que me han encantado este año y tengo por aquí una chuleta en el móvil de VGStats, que es donde tengo apuntadas las partidas y en teoría, según me ha contabilizado, he jugado 230 partidas hasta hoy en 20 localizaciones, 91 jugadores diferentes, 73 juegos. Por lo tanto aquí en teoría vamos a ver 73 juegos si no me he dejado algunos sin apuntar por aquí y este año le he dado caña mucho al hobby, 73 juegos, depende de los juegos que seáis, para mí es una barbaridad, son 73 juegos diferentes, eso hace casi 7 juegos diferentes al mes, por lo tanto es un poco locura. Y nada, pues os voy a comentar cuáles son todos estos juegos. Es posible que me haya dejado algún juego sin apuntar, que haya jugado hace tiempo y no apuntara en VGStats, me he dejado en el ordenador abierta en la VGG la página de cada uno de los juegos para ir pasando un poquito y comentaros, de hecho voy a grabar la pantalla, así pues si quiero enseñar un poco cada juego puedo enseñar la pantalla y no me veis todo el rato el careto que me parece más interesante. En teoría se está grabando la pantalla y vamos a empezar en el orden en el que tengo apuntados los juegos, ¿vale? Van siendo juegos que jugué a comienzos de 2024 hasta ahora tengo apuntados noviembre de 2024. Ahora en diciembre tengo varias partidas a juegos que podrían estar perfectamente en los tops por lo alto porque son juegos que están muy en alta estima, pero esos juegos los dejaré ya para el año que viene e igualmente el año que viene cuando haga este tipo de vídeos contabilizaré hasta noviembre para tener diciembre de margen, pues para pensarme bien las listas porque en principio, ¿vale? No sé que haya una excepción muy grande, no quiero meter juegos que haya jugado recientemente porque a lo mejor juegas un juego y en el mismo momento dices que es una maravilla. Y pasan meses y se te desinfla. Entonces, casi todos estos juegos ya han pasado bastante tiempo desde que los he probado y por eso los quiero comentar. Y de hecho aquí lo que voy a mencionar es si estos juegos, dependiendo del juego, pueden entrar en los tops. Porque habrá juegos que les he jugado una partida y considero que no los he jugado suficiente como para meterlos en una lista de estas, ¿vale? Así que vamos a empezar por este juego de aquí, este maravilloso juego temático que es el Legendary Encounters The Matrix, un juego que nos ha traído de cabeza a muchos que estábamos metidos en una preventa a finales del año pasado o incluso antes, no sé si desde verano de 2023, ¿vale? Y la preventa no llegaba y creo que de hecho esa preventa sigue abierta a día de hoy. Y el juego yo lo tengo y de hecho lo jugué en enero, creo que lo jugué el 2 de enero. ¿Cómo lo he jugado? Pues bueno, porque finalmente varias personas nos calentamos y lo acabamos pillando en Amazon USA de importación. Nos salió más caro, pero bueno, por lo menos ya tenemos el juego. Y parece ser que había como problemas con la licencia en Europa. A lo mejor tenían que pagar mucha más pasta y no podía hacerlo a perder con este juego. Pero bueno, Legendary Encounters The Matrix es el primer juego que jugué. Y a ver, también, por aquí podéis ver un poco mis notas. Tengo que revisarlas, ¿vale? A este juego le he echado solo una partida y lo voy a tener en cuenta para los tops. Es que va a ser difícil porque he jugado tantas cosas buenas este año que no sé. Pero bueno, este seguramente lo tenga en cuenta para mis vídeos estos de finales de año porque se parece muchísimo a Legendary Encounters Alien, solo que tiene un par de cosas diferentes que me parecen muy chulas. Y aún habiéndole jugado una partida es como si lo hubiera jugado más, ya que el de Alien es prácticamente el mismo juego. Siguiente, Gears of War, el juego de tablero. Jugado también en enero, el día 2, me acuerdo perfectamente. Esto lo jugué con Rafa. Un abrazo muy fuerte para ti y espero que volvamos a quedar pronto. Por fin pude probar este juego mitiquísimo y, de hecho, me lo acabé pillando. Y jugué ya no solo la partida esta, sino que jugué dos o tres partidas más en mi casa los primeros escenarios. Me gustó bastante el juego. No me parece un juegazo comparado con otros juegos que he jugado. Es muy dependiente del azar y muy difícil por el simple hecho de ser difícil, por lo menos en el juego base. Luego hay una conjunta fan-made que me apunté y la tengo ahí. Y estoy esperando a que hagan el reglamento bien de esa conjunta porque cambia algunas reglas, pero les falta maquetador. Así que hasta que no lo tengan maquetado no seguiré jugando al Gears of War. Porque estuve jugando un poco al contenido de la caja base y es que hay cosas muy, muy complicadas de este juego. Y lo voy a tener en cuenta para los tops de este año, seguro. Nemesis. Otro juego que también tendré en cuenta para los tops. La nota la tengo que revisar porque para mí es más alto que un 8. Pero bueno, lo dicho, no hagáis demasiado caso a las notas porque en Nemesis es un juego que me ha gustado mucho y más adelante tenemos también el Lockdown. Me parece un juego de roles ocultos. Es que no es roles ocultos el Nemesis como tal. Pero bueno, un juego semi-cooperativo muy chulo en el que puede haber traidores y gente con objetivos muy raros que puede ir en contra de todo el mundo o intentar que todo el mundo se salve y suicidarse. Cosas raras, ¿vale? A mí me gusta mucho este Nemesis. Siguiente, Astronites. Juego al que he jugado muy poco. Literalmente tengo aquí tres partidas. Al Nemesis tengo apuntadas dos. Que ya es decir, al Astronites le tengo apuntadas tres partidas y vendría siendo un Aeon Send más ligero que en teoría iba a salir en castellano. Lo anunciaron, no sé si para finales del año pasado. Esto no ha llegado o para este año no ha llegado. Y se supone que es como un Aeon Send más ligero porque estos son los tableros de los personajes y los ataques los lanzamos mediante cartas de normal. Y en el Aeon Send tenemos unas grietas que tenemos que ir elaborándolas y tal. Y aquí sí que tenemos que hacer algo parecido a las grietas que creo que es este marcador de la derecha. Pero es como que lo acorta bastante. Además el mercado viene directamente hecho. Simplemente barajas unos mazos y de ahí te salen las cartas y ya está. Mientras que en el Aeon Send tienes que prepararte tú el mercado o hacerte un mercado aleatorio que te puede hacer la partida muy complicada. Pero bueno, a mí me gustan mucho los dos juegos y el problema que le veo al Astronites es que es un juego muy pelado. Desde mi punto de vista le faltan muchas cartas. Y a ver, Aeon Send, la edición que hay en castellano y en teoría llega ahora en... Estará llegando a tiendas, creo que en diciembre ya, a mediados. Esa edición incluye varias expansiones. Entonces, a lo mejor el Aeon Send sin esas expansiones también estaría bastante pelado. No lo sé porque yo tengo esa edición. Y el Astronites, lo que sí que es cierto es que en otro juego un poco pelado de contenido y había alguna que otra expansión. Pero según estuve mirando la cantidad de cartas no venían muchas y por eso no me las compré. Pero bueno, aquí lo tengo. Y de momento, nota provisional, un 8,5. Siguiente. G.I. Joe Deck Building Game. Tengo apuntada una partida y es que hice una partida de prueba y lo dejé ahí guardado para ponerme a jugar al siguiente juego porque es que este además lo jugué en solitario y este año en solitario he jugado poquísimo y como no lo he jugado con gente pues solo le he echado una partida y este juego, el Astronite, sí que va a entrar en las listas. Puede entrar, es candidato. G.I. Joe no es candidato a estos vídeos de final de año por el simple hecho de que solo lo he jugado una vez y dije, bueno, está guay y tal, pero cometí errores en la partida y demás, ya sabéis, una primera partida. Le puse un 8 de primeras como nota provisional y lo tengo que seguir jugando. Así que este juego se va para 2025, ahí daré mi opinión. Y además el juego lo tengo en inglés y ya he llegado en castellano. Keep the Heroes Out, juego que creo que lo tengo desde el año pasado y lo metí en las listas por todos lados porque me flipó. Este juego, en principio, no es candidato a entrar en mis listas de juegos de este año. ¿Por qué? Porque voy a hacer juegos descubiertos este año. Este no lo he descubierto este año o probado por primera vez. No, este ya tiene, le he echado 8 partidas. Ya tiene un poco de recorrido. A no ser que lo meta dentro de Top Solitarios, en el caso de que lo haga, de momento no veo dónde meterlo porque sorpresas. Tampoco me ha sorprendido porque ya lo he jugado antes y en decepciones no porque este juego me encanta. O sea, poco que decir de este Keep the Heroes Out que llega también ahora en diciembre en castellano. Y bueno, digo en castellano porque es que realmente no ha habido que hacer nada con el juego. El juego es un juegazo, es independiente del idioma y el propio autor tiene traducido el manual al castellano. Por lo tanto, no entiendo la traducción que se ha hecho al castellano del juego porque el único texto que se ha traducido es el manual y el manual ya estaba traducido. Simplemente ha llegado un editorial que lo pone en tiendas y ya está. Y se puede decir que el juego está en castellano, pero si lo compráis en inglés da igual. Si no queda esto que en castellano y hay esto que en inglés a buen precio, compradlo en inglés porque es que lo único que tiene en inglés es el reglamento y el libro de emisiones, que ahí sí que tiene un pelín de texto, pero que no es nada. A mí me encanta. Siguiente, Cascadia. Juego que es candidato a los tops. No sé si entrará, pero es candidato. Le he echado solo una partida, pero creo que con esa partida es suficiente para poder valorar este juego. Me pareció muy interesante y lo jugué con Rubén. Ya es un colega, Rubén. Le conocí este año. He conocido un montón de gente y he hecho muchos amigos y estoy muy contento de eso. Y este Cascadia lo descubrí gracias a Rubén, que es uno de los juegos que tiene él. Y me pareció un juego muy original, la verdad. Puedes hacer muchas cosas. Tienes que tener tres cosas en cuenta a la vez. Y no sé, yo normalmente no soy de este tipo de juegos. Y a mí, pues el Cascadia, ¿qué queréis que os diga? Me mola. Seven Wonders Duel. Un juego que a mí las primeras impresiones fueron muy malas porque se lo regalé a mi pareja. Jugamos una partida. La partida no me gustó nada. Nos quedamos los dos como meh. Y ya, pues jugué una segunda partida con Rubén. Me gustó mucho más. Y es candidato, y también es candidato, su hermanito pequeño que ha nacido hace nada. Y lo vais a ver más adelante en este vídeo. Siguiente, Aventureros al Tren. Juego que es candidato a las listas de este año. Le he echado ocho partidas, todas ellas en digital. Me ha gustado mucho y me da una pena terrible porque el juego estaba en Steam para jugar online y yo lo estaba jugando con Vites. Hemos pasado muy buenos momentos jugando a este juego. Y ha habido un momento en el que nos han quitado el juego. No se puede jugar. Puedes abrir el juego, pero no te deja jugar. Entonces, te ha encapado el juego. Creo que se puede jugar en la VGA gratis y tenemos que verlo, pero bueno, la aplicación me parecía que estaba bastante bien y pasamos unas tardes muy buenas. De hecho, a este juego le puedo poner sin problema la nota que para mí podría estar por aquí. Teniendo en cuenta el tipo de juego que es. Porque si veis un 7,5 aquí y en otro juego que es más de mi rollo y le pongo un 7,5, para mí no significan lo mismo. Pero es que este juego me transmite mucho. Y es candidato a las listas. Ya veremos. Si hay leyendas de un sistema, la deriva. Un juego que he jugado de momento solo una vez y tras esa partida me lo he comprado. Veis aquí que tiene un 9. Y el único problema que le puedo sacar a este juego es que lo jugamos creo que a 4 o a 5. Un jugador tenía una P terrible. El resto, un poquito. Pero es que uno tenía una P terrible. Y se me hizo eterna la partida. Es el único problema que le di a este juego. Pero es que el resto me flipó. Y obviamente es candidato, aunque le haya dado solo una partida. Es que me dio unas sensaciones muy buenas. Es que empiezo a ver juegos y... Madre mía. Este no es. Este no es. Espérate, porque lo había abierto por nombre. Este sí es. Ya decía yo. Un 6,6 no tiene sentido en este juego. Growth. Un juego del que he dado por saco. La mitad de este año. He jugado poco al final. Tengo apuntadas 15 partidas. Creo que le he jugado más. Lo tengo en la VGStats. Pero bueno, no sé si está actualizado. Le he jugado más. Bastante más, de hecho. Pero bueno. Growth. Un juego de cartas exclusivamente en solitario. No he jugado mucho este año en solitario. Pero a este juego sí que le he dado unas cuantas partidas. Y de momento la nota provisional es un 8. Dentro de juegos así rollo carterita pequeños. Para jugar en solitario me parece de lo mejor que hay. Y este es candidato a las listas. Y va a estar en alguna. Ya os lo digo. Croquinole. Siguiente juego. Este se lo regalé por navidades a mis padres. Y nos ha encantado a todos. Y es un poco trampa. Porque es un juego de tableros y de habilidad. Que hay gente que no considera juego de mesa. Bueno, es un juego de habilidad. Pues como puede ser quizá un ping-pong. Bueno, el ping-pong es más deporte. Ya entendéis un poco por dónde voy. No sé si considerarlo el juego dentro de estas listas o no. Pero bueno, para mí es un juego que va a entrar en mis listas. Seguro. Tengo apuntadas 25 partidas este año. Y es que me encanta. Que es que lo sacas en un momento y ya está. Y es vamos a tirar fichitas. Y me flipa. Y hay gente que lo valora directamente mal. En la BGG este juego estaría todavía más alto. A pesar de que está en el 46. Pero estaría más alto de no ser porque mucha gente lo valora negativamente. Porque no lo considera un juego de mesa. O de cartas. Lo considera como el Jenga. Que bueno, el Jenga entiendo que también estará aquí. Pero bueno. Croquinole. Juego que a mí me encanta. Regicide. He jugado 5 partidas. Incluida. Creo que fue una en solitario. Dos en pareja. Y dos con Vitex. Online. En solitario y en pareja he jugado en físico. Luego vendí el juego. Porque en físico, a ver, es que es una baraja de póker. Y dije, pues mira, lo vendo. Porque es que al final tampoco lo jugaba mucho. Y tampoco me aporta demasiado este juego como para querer jugarlo constantemente. Y está en la VGA gratuito. VGA es Board Game Arena. Que es una plataforma online donde puedes jugar a juegos de mesa gratis en digital. Y está ahí el juego. Y me parece que en esa plataforma es maravilloso. De hecho, me gusta más en Board Game Arena que en físico, el regicide. Y la nota provisional, un 7,5. Y es candidato a entrar en las listas. Siguiente. Venganza Roll and Fight. Episodio 1. Este juego me lo pillé porque escuché hablar muy bien de él en Solo en Balda. O bastante bien. Creo que hablaba bien de él a solas. Puede ser. Alguien de Solo en Balda habló bien de él. Y como siempre, muchos de los juegos que acabo pillándome. Y que tengo por ahí en listas de pendientes. Son juegos que han recomendado en Solo en Balda. Y este es uno de ellos. Es un... Es que no he hablado casi de él en el canal. Pero bueno, es un juego Roll and Ride. Que he descubierto que no soy mucho de este tipo de juegos. Para la gente que le van los Roll and Ride creo que puede estar muy guay. Y básicamente nosotros somos el asesino o el protagonista de una película de acción que se está vengando de todos los malos. Básicamente es eso. Y lo que tenemos que hacer es competir con otros personajes que también están haciendo de asesinos por ganar en puntos, cargarnos más gente, conseguir objetivos de los mapas. Cada jugador tiene un tablero propio. Entonces el juego es como multisolitario. En solitario me parece chulo. Pero yo creo que jugándolo con gente tiene que molar más porque es una carrera contra los demás gastando estos dados rojos. Aquí veis que hay un montón de dados rojos pues vais tirando dados y en función de lo que vais haciendo vais haciendo cosas. Utilizándolos. Y podéis ir gastando más. Entonces llega un momento de la partida en el que no quedan dados y unos jugadores han usado más que otros. Entonces cuanto más rápido juguéis, mejor. Yo sinceramente prefiero jugarlo en solitario porque no me gusta ese estrés. Prefiero hacer las cosas tranquilamente. Eso sí, creo recordar que iba con algo de tiempo. ¿Puede ser? No me acuerdo muy bien. Pero bueno, me pareció un juego que estaba chulo. Pero finalmente este lo acabé vendiendo. De hecho tengo que hacer un vídeo de juegos que he vendido porque he vendido un montón desde el último. Y juego con el solitario, entiendo, de David Turchi. Y pues aquí le tengo de nota provisional un 7,5. Y apuntadas dos partidas. Y seguramente alguna que hice de introducción y no apunte. Porque en este no he apuntado todas. He jugado más de dos seguro. Venganza Roland Fight es candidato a las listas. Obsesión barra obsesión en castellano. Juego que ya tiene un par de años, pero en castellano creo que ha llegado a comienzos de este año o a finales de 2023. Creo que finales de 2023. Tengo apuntada una partida, pero le he echado dos o tres. No sé por qué tengo solo una. De hecho le he puesto un 9. Lo jugué en solitario una introductoria, en solitario una bien, y después una partida a dos jugadores. En total tres partidas. Solo tengo apuntada una. Me parece un juego maravilloso. Un Eurogame chulísimo. Con un tema muy guay. Y finalmente, como veis aquí, Previously Owned lo vendí. No descarto hacerme con él otra vez más adelante si está de oferta por algún lado. Me parece un juego muy chulo, pero es que muchos Eurogames yo no los voy a sacar con gente. Y es que en solitario está guay, pero ¿qué le voy a dar? ¿Una partida al año o menos? Es que hay muchos juegos que ya tengo para darles una partida al año. No puedo tener toda mi colección de juegos que voy a jugar una vez al año. Y dije, pues bueno, si se lo compra más gente que tengo cercana, puedo jugar a la Obsesión con ellos. Pero el tema es que ninguna persona que tenga cercana tiene este juego. Y me gusta mucho el tema. No voy a ponerme aquí y hacer una explicación de todos los juegos, ¿vale? Para eso ya he hecho otros vídeos y he hecho esas explicaciones. Pero bueno, me gusta mucho el tema. Quizás no tanto las ilustraciones que tienen las cartas, que me parecen un poco feuchas, sinceramente. Y el juego, no sé, a mí me ha gustado mucho. Le tengo puesto un 9 y es candidato a las listas. Y aquí tendría que ser tres partidas. Kaper, una sola partida. No le tengo puesta nota, de hecho, porque fue una partida introductoria que jugamos rapidísimamente. Rubén y yo me acuerdo de este día. Por eso tengo apuntado el Kaper junto al Obsesión, que jugó el Obsesión con él. Y un juego que me pareció interesante sin más, pero es que no me acuerdo de nada. Es candidato a las listas, pero ya os digo yo que no lo voy a meter por ningún lado porque ni me ha decepcionado, ni me ha sorprendido, ni es de mis favoritos. Smartend, nota provisional, un 8. Va a entrar, es candidato a las listas. Tengo apuntadas tres partidas. Y es un juego que a mí me parece muy chulo, muy familiar, muy para jugar con cualquiera mayor de X años, que sea un chaval adolescente, pero con niños quizás no. De hecho, ha salido ahora un nuevo Smartend familiar con preguntas que pueden responder cualquiera. Entiendo que con... Supongo que te meterán cosas de películas de Disney o cosas más de niños para que todo el mundo pueda responder. Pero aquí que te ponga son inventos descubiertos por accidente, la Coca-Cola, no sé qué. Pues un niño, siendo más o menos adulto, pues puedes entender ciertas cosas, aunque habrá muchas cosas de las que no tengas ni idea. Especialmente a mí me pasa mucho. Y aprieto de turnos nocturnos también, doy fe. Y a los niños lo que pasa es que de muchas cosas no van a tener ni idea y no se van a divertir tanto. Aunque acaba de salir el Smartend familiar de verdad que pueden jugar chavales. Y muy buen juego. Vamos al siguiente, que tengo apuntado, Star Wars Unlimited, el nuevo TCG de este año de Star Wars, hecho por Fantasy Flight Games, que no sé cómo irá el tema competitivo de este juego. Ya en YouTube creo que se ha desinflado bastante. Yo personalmente me compré el primer pack de inicio con el pack de inicio de tiendas, de estos que daban para comenzar a hacer la colección. Y después me regalaron el segundo pack de inicio que salió. Y ahora empiezan con las guerras crón, que es el tema que más me llama, pero no me he comprado nada y es que no tengo previsto comprar nada porque es que apenas juego a este juego. Y como juego de cartas pues me parece bastante chulo, no innova demasiado, me parece guay para rellenar un momento. Y no sé, le he jugado 12 partidas que ya es decir, contando también, aquí he hecho un poco de trampa, he contado partidas contra la inteligencia artificial porque hay una página web que antes de que saliera el juego, he jugado más antes de que saliera el juego que cuando ha salido en físico. Pues había una web y supongo que la habrá que existe para probar mazos y puedes jugar contra una IA y demás. Y literalmente es como jugar en mesa con todas las cartas sin gastarte un duro. Y yo casi prefiero jugar en esa web que en persona. También en esa web es para jugar contra una inteligencia artificial y no en persona. Competitivo. A mí los juegos de cartas competitivos no me van demasiado, este me gusta bastante. Si me dicen de echar una partida no diré que no, pero no voy a quedar exclusivamente para jugar a un Unlimited. Aún así, el juego me parece que está muy chulo y es candidato a las listas. En el año del dragón, juego que he jugado en digital tres veces, ya es decir, que este es bastante Eurogame, hace un montón que no lo juego, es que fue a comienzos de año. Este lo he jugado con bits y creo que me pegó tres palizas al juego y sinceramente me gustó mucho. Me pareció muy original las maneras en las que tenía de gestionar todo y no sé, me gustó bastante el juego. No le tengo de momento una valoración, pero es candidato a las listas. Siguiente, un juego, lo he puesto porque lo tengo apuntado en la BGG, pero madre mía. We didn't playtest this at all. En castellano tiene otro título del que no me acuerdo, básicamente. No lo testeamos ni un poco, así se llama el juego. ¿Qué queréis que os diga? Es que este juego se merece tener... Le voy a poner nota. Este juego no va a entrar en ninguna lista, ¿vale? Porque no entra en decepciones, es que entra en juegos que no recomendaría ni a mi peor enemigo ni a la persona que más odie en el mundo, ni de coña. Es horrible este juego. Se llama No lo hemos testeado ni un poco y es que no han testeado el juego. Es una basura de juego que repartes cartas a las personas, tienes una bomba, todos mueren, habéis perdido tonterías de ese estilo. No voy a dedicar más tiempo a este juego, pero horrible. Juego que... Sí, voy a decir solo una cosa. Juego que regalan chiquitito, que regalan a una persona que no sabe mucho de juegos de mesa, pues que esto lo he jugado con un grupo de gente que no es muy jugona, ¿vale? Que son de, pues, un catán, cosas así. Pues típico juego que regalan a una persona de esas para jugar con amigos, tal, y dicen, ah, pues ha estado gracioso. Lo odié con todo mi alma, lo odié. Siguiente, Dixit, también lo jugamos, creo que fue ese mismo día y este, pues, por lo menos me gustó. No había jugado yo nunca en la vida al Dixit, solo he jugado una partida que fue esa y es la que tengo apuntada y me gustó bastante. Oye, bastante bien, mucho mejor que el otro y este, venga, sí, este es candidato. El otro, ni eso, porque es que lo detesté con todo mi alma y no me esperaba nada del juego, pero es que dije, mira, solo por el nombre. Senjutsu, siguiente, nota provisional, un 8, ya está bajando en la BGG la nota, se ha desinflado un montón este juego, lo trajo en español Bumblebee, fue un pelotazo, se agotó todo por todos lados y ahora casi nadie habla del juego. Como suele pasar, como hay tanta novedad y tanta cosa, nos centramos casi siempre en cosas más nuevas o probamos un juego y pasamos al siguiente. Yo tengo apuntadas tres partidas y una de ellas fue con Edu de los juegos de Avatar. Jugué una partida con él, me flipó y de hecho, después me jugué yo dos en solitario. Creo que no he vuelto a jugar con él al Senjutsu y me gustaría. Un juego que está muy chulo, pero que con el tiempo a mí se me ha desinflado. No sé si os pasará a vosotros que jugáis a un juego y con el paso del tiempo, si no volvéis a jugarlo, pues se os queda una impresión más objetiva, desde vuestro punto de vista, obviamente, de cómo es el juego. Pues con Senjutsu me ha pasado que al pasar un tiempo es como bueno, no sé qué, pero seguramente lo vuelva a jugar y me siga encantando. Este entra en las listas y lo que quiero es jugarlo más porque es que lo jugué cuando salió y ya. Siguiente, un juego que me ha gustado mucho, le he jugado este año tres partidas de Witcher, el viejo mundo. Nota provisional, un ocho y medio y este es candidatísimo a entrar en las listas. Madre mía, es que recordaba como si hubiera jugado al The Witcher hace un año o dos. Es que este año ha sido muy extenso en cuanto a partidas. Siguiente, Dinosaur Island Roar and Ride. Creo que solo he mencionado a este juego en vídeos que he hecho de juegazos y partidas y demás. Juego que me parece muy chulo. Veis que tiene un 7,7, yo le puse un 8 y apuntada tengo una partida pero he jugado al menos una en solitario y una en pareja. Así que tienen que ser mínimo dos. No habré apuntado a una de ellas. Y es un juego, este lo quiero comentar un poco, es un juego de construir tu propio zoo de dinosaurios, tu recinto de dinosaurios. Estás jugando a Jurassic Park y cada jugador tiene unas hojitas así con su parque y creas un recinto para estos dinosaurios, otro para este, otro para este. Haces visitas guiadas, vas consiguiendo puntos por no sé qué, otra cosa te perjudica. Si tienes dinosaurios muy peligrosos aumenta un montón la amenaza. Tienes que intentar cubrir la amenaza haciendo otras cosas. Me parece un juego muy, pero que muy chulo. Y lo terminé vendiendo porque no lo saqué en un tiempo. Sinceramente, no descarto volver a hacerme con él porque me gustó bastante y a mi pareja le flipó. Pero lo terminé vendiendo. A mí me gustó mucho y es candidato a las listas a pesar de haber jugado dos partidas. Hellboy, el juego de tablero. Cuatro partidas apuntadas, tenéis partida en el canal. No sé si la jugué bien porque me pasa siempre y seguramente haya errores. No le tengo puesta nota, pero este juego para mí claramente es un sitio y medio. Creo que es un sitio y medio. Es un juego que me pareció muy original. Finalmente lo vendí especialmente porque pillé la edición en inglés por unos 40 euros o algo así y al mes pusieron de saldo la edición en castellano por 10 euros en las tiendas Primaprix que hubo mucha gente que compró todos para especular pero me dio una rabia terrible no por el idioma porque a mí el idioma me da igual. Dije, bueno, ya lo he comprado pues no pasa nada. Pero es que mi edición en inglés venía con perdón venía con todas y absolutamente todas las cartas combadas que no las pude arreglar de ninguna manera. Les puse un montón de peso encima y me dio una rabia terrible y eso sumado a que tienes nada de variedad de enemigos en el juego base pues hizo que lo vendiera. Literalmente es que tienes es que creo que son todo el rato el mismo tipo de enemigos creo que eran una sola raza de enemigos imagina una raza de enemigos y cuatro tipos de enemigos diferentes y ya está y te enfrentas siempre a eso en todos los escenarios. Entonces lo acabé vendiendo porque a ver falta de variabilidad la caja base luego la del kickstarter es la que dicen que merece la pena así que si lo encontráis por ahí pues oye puede merecer la pena probarlo. Tiene un sistema muy interesante que es el de dados puedes mejorar o empeorar tus dados los dados naranjas creo que son los peores luego están los amarillos luego están los rojos creo y luego están los negros que son los más tochos si tienes una habilidad con dados amarillos puedes hacer algo para mejorarlos y convertirlos en naranjas cosas así puedes mejorar los rojos a negro los naranjas a rojos pueden degradarte los dados y eso me pareció muy 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 chulo pero finalmente el juego lo acabé pendiendo aunque me gustó cuatro partiditas sigue es candidato a las listas Arkham Horror el juego de cartas tengo apuntadas trece partidas pero claro antes de este año apenas apuntaba a las partidas le habré jugado más aunque tampoco mucho más seguramente veinte o menos porque he intentado muchas veces jugar al juego en solitario en solitario he sido incapaz y este año he reunido el valor suficiente junto a Rubén para jugar una campaña jugamos la era olvidada que mucha gente me ha dicho que es una campaña muy dura para empezar pero bueno jugamos la era olvidada y las sensaciones que me transmitió pues estaban bien quizá la mente no era el mejor pero bueno que de este juego se me ha ido desinflando un poco con el tiempo y es candidato a las listas de juegos de este año la herejía de Horus un juego que para mí esto he jugado una partida y para mí este juego es un 8 me parece súper divertido ya está en un 7 a ver teniendo en cuenta que salió en 2010 y hay juegos como este que pueden ser el Guerra del Anillo el Rebellion o el Dune Guerra por Arrakis pues es que cualquiera de esos tres está por encima de esta herejía de Horus pero me pareció chulísimo me divertí un montón jugando esa partida y estuve mirando para comprarlo y no descarto hacerlo a pesar de que el juego no lo vaya a jugar con nadie porque creo que está de saldo en cierta tienda que yo me sé y por 40 euros creo que estaba cuando lo miré si sigue pues no sé si me calentaré pero me pareció muy pero que muy divertido lo único que claro tengo el Guerra del Anillo tengo el Rebellion y ahora tengo el Guerra por Arrakis tener un cuarto juego de uno contra uno que propone el mismo tipo de enfrentamiento pues no tiene demasiado sentido pero vamos me gustó mucho y es candidato obviamente The Binding of Isaac Four Souls tengo apuntadas dos partidas grabé una para el canal y es un juego que yo jamás recomendaría para jugar en solitario cuando grabé los vídeos para el canal dije bueno puede estar chulo tal me recuerda al Moonskin el Moonskin el año pasado me sorprendió a pesar de que todo el mundo lo odie pero lo jugué con un grupo de gente no jugó y me lo pasé muy bien nunca había jugado el Moonskin y me divertí un montón a pesar de que me dieron por todos lados The Binding of Isaac Four Souls creo que puede ser un Moonskin de temática de Isaac y eso a mí a mí la premisa me gustaba mucho pero siendo sincero ¿cuándo voy a jugar yo al Moonskin con gente? pues con gente que ya tenga el Moonskin ¿cuándo voy a jugar yo al The Binding of Isaac con gente? que es gente a la que le pueda molar el rollo Moonskin que yo personalmente solo ese grupo de gente no jugó con el que quedo a lo mejor una vez al año o ni eso porque con otra gente no voy a jugar a un Moonskin y a un The Binding of Isaac que es como un Moonskin teniéndote que gustar The Binding of Isaac que el videojuego no lo iba a jugar ni de coña finalmente el juego lo vendí y en solitario no me gustó para pasar un rato pues está bien pero es que antes que jugarme esto me juego cualquier cosa cualquiera cualquier cosa excepto el We Didn't Play Test This Are All pero vamos este juego a lo mejor con gente está divertido y es imprescindible que os guste la temática de hecho yo le tengo puesto un 7 por la temática es candidato a las listas pero vamos solo he jugado en solitario y tampoco pues bueno Guerra del Anillo segunda edición bueno podéis ver ahí la puntuación que tengo puesta a este juego le he jugado tres partidas es candidato siguiente Harmony mira en este quiero comentar un poquito Harmony juego que por fin por fin ha llegado gracias a DMZ Games y es un juego creado por Adrián Alba miradlo aquí está Adrián Alba y también ilustrado por José Soto que me gustan mucho las ilustraciones finales que ha hecho este juego lo he probado antes que casi cualquiera de los que lo tenéis ahora en físico y es que yo ayudé un poco a Messi a Adrián Alba a testear un poco el juego jugué de hecho como que no tengo partidas partidas registradas si lo tengo en la en VG stats apuntado bueno no sé le jugué dos o tres partidas con Messi testeando cosas haciendo cambios al juego antes de que tuviera toda esta temática porque el juego primero varió muchísimo y la temática ha sido lo último que le han creado para que acompañe al funcionamiento del juego y es un juego que está muy bien pensado que quizás desde mi punto de vista creo que esto se lo mencionaba a Messi la única cosa que no me gusta del juego es la duración y es que te pone de 40 a 90 minutos pero es que esto seguramente es si has jugado como Messi 200 veces al juego te lo sabes de memoria y haces todo súper rápido sin pensar nada pero una partida normal a este juego se te puede ir a dos horas y para un juego de caja pequeña para mí es un pequeño contra aunque también si jugáis esto en solitario tiene un modo de duración recortada que es el que voy a jugar yo de hecho yo no he jugado al Harmony todavía lo compré ya lo tengo ahí y también lo tengo a la espera de pasarme por Bilbao a que me lo firme Messi pero bueno me gustó mucho lo probé de Early Access y este juego es candidato a las listas Scythe un juego con mucha fama que he jugado en digital vale he jugado en digital lo tengo en digital me lo regaló BTS en Steam y hemos jugado dos partidas y me gustó muchísimo hasta el punto de plantearme pillar el juego para jugar yo en solitario porque es un juego que pues a ver es un 4x y juegos 4x para jugar todo en solitario bueno hay gente que dice que aún no funciona bien le echaré un vistazo pero 4x para jugar en solitario regular a no ser que sea el Space Empires 4x que de hecho lo puedo meter en este vídeo no he apuntado partida pero lo he jugado en digital y lo voy a jugar próximamente en físico y próximamente habrá partida en el canal cometiendo mil errores porque es un juego más rollo Wargame ese juego es un 4x que en solitario funciona muy bien también Uprising que a lo mejor el año que viene lo veis por el canal quien sabe y próximamente habrá otra campaña de financiación ese en solitario es una maravilla también según he oído en solo en balda y en solitario 4x creo que no no hay más o no que yo conozca o no que yo conozca con fama luego hay 4x buenísimos como Eclipse que también lo voy a mencionar pero Scythe me gustó mucho no le tengo apuntado nada y de momento provisional le pondría un 8 provisional tengo que jugarlo más he jugado solo dos veces y ha sido en digital y me ha gustado mucho la experiencia en digital de este juego la verdad lo volvería si alguien lo tiene en físico y lo quiere jugar es que yo encantado me gusta mucho los 4x creo que son de mis tipos de juegos favoritos y lo estoy viendo este año lo estoy descubriendo este año es candidato a las listas siguiente Longshot The Dice Game de este juego tenéis partida en el canal me lo cedió la editorial quien lo trajo ya no me acuerdo no voy a decirlo por si acaso me gustó mucho el juego de hecho pues como veis le tengo puesto un 8 y creo que en familia este juego puede estar muy bien pero finalmente lo acabé vendiendo porque es que siendo honesto con mi familia no lo voy a jugar nunca y cuando quedo con gente para jugar suelo jugar a cosas más tochas para jugar algo familiar me juego un Smart Ten un Hitster que también lo voy a comentar pero bueno aquí está Longshot y me molaba mucho este juego tenéis partida en el canal me parece muy chulo pero finalmente lo acabé vendiendo bueno Dungeon Universalis podéis ver la nota por aquí de momento 7 partidas apuntadas he jugado días enteros a este juego y ya he hablado un montón sobre él no quiero hablar más aparte de en los tops de este año que está seguro Slade Spire el juego de tablero uy la nota la nota que tengo puesto un 8 pues se la subo un 8 y medio yo creo que esto es lo que yo opino del juego me parece un juegazo el Slade Spire lo tuve me lo envió más que Oka como agradecimiento a los vídeos que hice porque me cedió la copia esta que suelen dejar para prensa por si quiere hacer gente contenido y después me envió una copia y dije oye muchas gracias tal lo jugué más y finalmente lo lo acabé vendiendo porque es un cajote enorme y es que es lo mismo exactamente lo mismo que el videojuego con la diferencia de que tienes que calcular tú las cosas entonces como he dicho antes yo vendí el regicide porque es que en la VGA funciona mejor que en físico porque no tienes que calcular nada tú te lo calcula toda la aplicación y te pone lo que hace cada cosa en Slade Spire igual es que en el videojuego tienes que calcular cosas tú pero no tienes que estar sumando y no sé qué y esto y si me equivoco y tal y además el sistema de puntuación de ataques y todo eso en el juego de mes está reducido está recortado entonces me parece más chulo eso en el digital pero es que son prácticamente el mismo juego y por eso para mí este juego es un juegazo de la vida maravilloso me encanta pero es que en digital es buenísimo y teniendo espacio limitado en mi caso teniendo un montón de juegos y que me envían juegos y me compro más juegos porque me caliento mucho pues finalmente lo terminé vendiendo porque es que ocupa bastante espacio si no ocupara tanto pues a lo mejor lo seguiría teniendo porque me gusta mucho y es candidato a las listas siguiente zombicide segunda edición este juego lo jugué también con un seguidor y le echamos una sola partida y personalmente para mí este juego es un 7 un 7 un zombicide normalito para mí es como un Black Plague ¿vale? el zombicide medieval con alguna cosita extra que le metieron pero personalmente me gusta mil veces más otro zombicide que he jugado este año y voy a mencionar ahora este es candidato a las listas siguiente Midwind no le tenía puesta nota finalmente lo vendí este juego me lo cedió Bumblebee y se lo agradezco mucho porque de no ser por ellos yo es que ni siquiera lo habría probado y me gustó mucho la experiencia tengo apuntadas 7 partidas me parece un muy buen juego si queréis pasar un rato agradable de venga voy a hacer cosas gestión si queréis gestionar cosas me parece un juego muy agradable quizás el mayor problema de este juego yo literalmente lo vendí por el espacio que ocupa me pasa mucho con los juegos hay juegos que vendo simplemente por el espacio que ocupan porque este juego me gustó mucho y es candidato a las listas de este año me gustó mucho pero el problema es el cajote igual que el Slade Spires que son cajas tan grandes que a no ser que sea un juego de 9-10 yo los acabo vendiendo siguiente hitster juego que no tengo pero tengo otra versión que es el hitster temazos que de hecho no me la he apuntado por aquí y está contabilizada seguro dentro de todos los juegos que he jugado vamos a contar aquí hitster y hitster temazos vale tres partidas al hitster normal y después las que he jugado al temazos que no sé cuantas serán otras tres juego que ha sido un gran descubrimiento este año le pongo un 8 está por encima de mi itwin por encima de muchos juegos pero para el tipo de juego que es me parece que es un 8 para el tipo de juego que es estoy valorándolo claro aquí cada uno valorará de la forma que quiera de hecho aquí te pone un este de cómo valorar pero para mí este juego dentro de los juegos fillers o de familia me parece un 8 al igual que el croquinole me parece un 10 pero claro no voy a comparar un guerra del anillo segunda edición con un hitster o con un croquinole son juegos completamente diferentes vale ahí entendedme lo valoro comparado con juegos de este estilo y me parece una maravilla he hablado un montón de él también iba a entrar en las listas siguiente el horrified este lo compré en inglés y antes de estrenarlo lo probé en interocio en castellano la experiencia fue bastante lamentable de hecho solo he jugado una partida porque quien nos enseñó el juego nos lo enseñó mal nos faltó por explicar una cosa importante y pues quien estaba ahí haciendo las demos pues lo enseñaba mal y nada la experiencia fue regulera simplemente pues después viendo bien como se jugaba dije vale pues voy a vender el juego porque realmente es bastante bastante sencillo a no ser que o sea es un juego un poco a la altura del regreso al futuro viaje al pasado que si te gustan mucho pues los monstruos así clásicos pues puede molarte es un juego que no tiene muchas pretensiones y a mi el viaje el regreso al futuro el back to the future back in time me flipa por la temática y este juego también por la temática me parece que está bien y puedes jugar con niños o con quien quieras es un juego que está bien y venga entra en listas Toomery Bones juego que no va a entrar en listas porque ya estuvo en los tops del año pasado y simplemente pues lo he rejugado este año tengo apuntadas 7 partidas y la nota que le tengo de momento es un 9 y medio me encanta este juego y por desgracia lo juego muy poquito y me gustaría darle bastante caña siguiente juego Death Thing este no es este no es este si es mi nota a este le pondría también 7 y medio 7 y medio cerca de 8 quizás entre 7 y medio y 8 el de Thing me parece que está muy chulo este juego este si que es de roles ocultos y va a estar en las listas le he jugado 3 partidas este año con Edu y sus amigos también con mi pareja con Edu y mi pareja y con Prieto su pareja la pareja de Edu bueno este juego me ha gustado mucho y va a dar que hablar creo en las listas de este año Dorf Romantic un juego que me ha gustado le he jugado de momento 11 partidas y se lo he regalado a mi pareja por eso pone previously owned los juegos que tiene mi pareja no los tengo yo apuntados como míos porque así me siento me siento un poco mejor con menos juegos apuntados como como míos también os digo es verdad son juegos que son suyos y aunque se los haya regalado pues bueno son suyos este juego me lo envió SD Games y me gustó bastante me gustó mucho más que el videojuego cosa bastante interesante y le tengo puesto de aquí un 7 porque es un juego muy tranquilo quizás demasiado y yo de normal esto no lo jugaría en solitario ponen que está muy bien pero yo de normal es que esto no lo jugaría lo juego a veces con mi pareja pues para pasar un rato de venga no nos apetece hacer nada difícil quieres jugar un 2 Romantic pues venga lo jugamos y ahí llevamos 11 partidas jugadas es candidato a las listas Fallout no me lo puedo creer como puede tener esto ya un 6,9 hay juegos que salieron hace unos cuantos años que les están metiendo una de palazos increíble que no me lo explico el Fallout vale que no sea un juego yo le tengo puesto un 8 vale que no sea un juego de 8 pero que baje del 7 me parece muy triste ahora mismo no sé si es candidato a las listas porque no sé si entró el año pasado es que han pasado tantas cosas este año que no sé si entró Fallout este año o el pasado si entró este año es candidato vale eso me falta verlo ya lo veré y haré mis listas si entró el año pasado no es un juego que a mí me ha gustado mucho que tiene sus fallos vale se le ven las costuras por todos lados pero me gusta mucho el sistema de combate que tiene me parece muy entretenido la evolución del personaje me parece muy chula y me lo paso teta jugando a este juego especialmente habiendo salido la serie es que me estuve a punto de venderlo y hubo un comprador que me hizo la compra en Wallapop y dije mira lo siento te la cancelo porque me he arrepentido y pues eso Monstervania un juego que no sé que ha pasado con este juego me lo envió Zacatrus lo probé y dije ostras me esperaba una cosa completamente diferente es un juego Metroidvania que es un género de videojuegos que tenemos que ir pues en un scroll lateral pues con un personaje matando diferentes enemigos haciendo diferentes cosas y me parece que no ha funcionado nada bien y va a entrar en listas siguiente Frostpunk aquí veis la nota del juego normal aquí veis mi nota y de momento le he jugado una partida creo que eso dice todo y sigo manteniendo esta puntuación a pesar de que ha pasado casi todo el año y no lo he vuelto a jugar quiero volver a jugarlo pero es que tengo unos 80 juegos y la mayoría de ellos estoy en el punto en el que me encantan todos y a la vez sigo probando algunos que me envían y sigo probando otros que me he comprado entonces a ver si en 2025 consigo cumplir con eso de dejar de comprar muchos juegos a lo mejor pues unos pocos solo y empezar a jugar más los juegos que me flipan porque es que Frostpunk me flipa entra en las listas y en tops ya lo confirmo Eucia un juego un juego que le tengo de nota provisional un 8 y medio y estoy a punto de subírsela al 9 aunque estoy pendiente de volver a jugarlo antes de subírsela un juego que me ha sorprendido bastante este año la verdad jugué tengo apuntadas 4 partidas quitando pues alguna prueba que haría y demás tengo partida en el canal tengo análisis en el canal tengo de todo de este juego me ha gustado mucho y conforme ha pasado el tiempo me ha gustado más ha pasado un tiempo desde que lo jugué y las sensaciones son como ¿cuánto me gustó este juego? no lo voy a vender ni de coña este Eucia a pesar del cajote enorme que tiene estuve a punto por el cajote que tiene pero es que dije voy a dejar pasar un tiempo me flipa este juego y es candidato a las listas poco se ha hablado de Eucia madre mía llevo ya unos 50 minutos de vídeo y me quedan unos cuantos juegos Eclipse segundo amanecer de la galaxia de momento le tengo puesto un 8 y medio le he jugado una partida tiene el juego Edu y desde aquí Edu te confieso que me pillé el juego en Wallapop a un precio decente y al cabo de un mes lo terminé vendiendo porque sé que lo puedo jugar contigo y es que yo no lo voy a sacar casi nunca pero es que tiene unos componentes y una cantidad de cosas este juego que me gustan que dije me lo pillo y me lo compré después ¿por qué lo he terminado vendiendo sin haberlo jugado con mi copia? simplemente por el cajote que es es una caja grande y si no lo vas a sacar tú frecuentemente mejor pilla otros juegos porque si tuviera solitario el Eclipse ya os digo yo que me lo compraba mañana mismo otra vez pero es un juego que no tiene solitario y en solitario no funcionaría muy bien habría que adaptarlo de forma maestra tendría Turchi que venir aquí a hacer un solitario para que me volviera a comprar el juego pero de hecho lo vendí simplemente porque Edu lo tiene y me lo compré en un calentón que lo vi por Wallapop y dije venga lo compro pero finalmente lo he vendido porque lo tiene Edu y me dijo hace una semana cuando querías organizamos una partida al Eclipse y dije es que cuando me digas tú me encanta este juego y es candidato a las listas código secreto juego que no conocía que probé este verano con gente no jugona del trabajo en el que estaba en ese momento me pareció muy chulo es candidato a las listas Brass Birmingham juego que he jugado con Edu este año mi nota provisional es un 8 me gustó mucho este euro hay otros euros que me han gustado mucho más como Frostpunk no es ningún secreto pero bueno ya he probado el top 1 y me gustó me gustó mucho especialmente la temática de este juego me gusta me gusta lo seco que es me gusta mucho problema salió una edición nueva no descarto pillármela pero es que el precio me echaba mucho para atrás si se pudiera conseguir la antigua a precio decente pues la conseguiría pero es que la nueva te salían no sé si eran 70 y pico euros y dije joder 70 y pico euros para un Brass que es un euro con cuatro cosas no sé que bueno la nueva edición todo el mundo me ha dicho que es maravillosa y que tiene mil cosas guays pero bueno de momento le tengo puesto un 8 una partida me gustó mucho me gusta lo seco que es el juego me pegó una paricia increíble Edu y es candidato a las listas siguiente Resident Evil el juego de mesa tiene un 8 con 4 mi nota la veis por aquí aquí veis previously owned 8 partidas apuntadas vale he jugado 8 capítulos 100% 8 capítulos con mi mejor amigo y ahí se ha quedado la campaña y va a entrar en listas Western Legends este juego parece que esta es mi nota estándar pero no es mi nota provisional de juego que me ha gustado pero quiero jugar más para ver dónde colocarlo de hecho pues mira estoy bastante de acuerdo quizá con este rating Western Legends otro juego sandbox como el SIA que me ha gustado mucho le he jugado dos partidas una fue con Edu y con Quimérico y otra fue con Joan y otro chico de de un club de juegos de Alcobendas que es el Reino del Norte y me gusta mucho este juego y a lo mejor me lo pido por navidades a pesar de que lo tengan ellos me da igual me gusta mucho este juego me gusta mucho y sé que no lo sacaré mucho con gente porque además lo puedo jugar en cualquier momento con Edu pero es que me gusta mucho al menos la caja base no sé me gusta mucho y es candidato y eso dos partidas Arakiri Blades of Honor es candidato le he dado un poco de caña a este juego caña de partidas después he comentado todas las cosas que me han gustado y las que no que de hecho son más cosas las que me han gustado de este juego que las que no aquí podéis ver de hecho mi nota un 7 con 8 8 partidas apuntadas 8 partidas más bien 8 sesiones porque no no diferenciaba entre aventura y exploración entonces 8 sesiones y este juego va a entrar en las listas Tamashi Chronicle of the Ascend un juego del que no he oído hablar mucho y para mí este juego es que por esto pongo tantos 7 y medios porque este juego para mí no es un 8 pero no es un 7 lo voy a dejar de momento en un 8 porque tengo pendiente junto a Francisco Javier por favor Javi si ves esto a ver si organizamos otra quedada que he hecho de menos jugar al Dune al League of Engineers la campaña del Nemesis y el Tamasi que lo estaba jugando con él y otro amigo y llevamos 3 partidas y es un juego que me estaba gustando bastante aunque me parece un juego muy difícil y quizás que se hace largo de más y la única pega que tiene este juego que lo bajaría de un 8 a un 7 y algo es un se hace largo de más ¿vale? este es candidato a las listas Return to Dark Tower un juego que le he dado un poco de caña este año bueno un poco de caña le he jugado 4 partidas aquí veis mi nota aquí veis la de la BGG bastante de acuerdo y es candidato a las listas Star Wars el borde exterior mira uno de los pocos juegos de Fantasy Flight que ya tiene más de 5 años que se mantiene dentro de un 7 y pico oye me alegro porque a mí este juego me gusta mucho y esta nota es muy subjetiva ¿vale? el juego no es tan juegazo objetivamente pero a mí por el tema y por cómo está todo hecho me parece una maravilla de hecho lo que sí que está mal aquí es el número de partidas que tengo apuntadas pone solo 3 y es que le he jugado unas cuantas más no sé por qué pone 3 pero bueno este creo que no es candidato porque entró en las listas del año pasado así que lamentablemente no creo que entre pero bueno lo he jugado y ya sabéis que ese juego me flipa y también juegos que digo que no entran en las listas y que he mencionado otros años pues podéis ver las listas de años anteriores Dune Guerra por Arrakis una sola partida y aquí veis la nota sensaciones muy buenas cosas similares a Guerra del Anillo cosas evolucionadas del Guerra del Anillo quiero jugarlo más para ver si esto se convierte en un 10 por el tipo de juego que es ¿vale? porque no es un Guerra del Anillo 2.0 tiene cosas bastante distintas pero se nota una evolución de ciertas mecánicas demás cosillas me divertí muchísimo jugándolo con Edu y este juego definitivamente va a estar en las listas a lo mejor hago trampas en esas listas porque es que hay demasiado juego buenísimo The Lord of the Rings Duel for Middle Earth el juego de los anillos Duel por la Tierra Media que llegó hace un mes o dos me gustó mucho de hecho le voy a poner un 8 me gustó mucho para el tipo de juego que es y es un Seven Wonders Duel para mí sin contar las expansiones del Seven Wonders Duel me parece que lo mejora mucho porque yo no he jugado con esas expansiones que hay gente que decía que Panteón es maravillosa que si no sé qué yo lo he jugado seco y pues el juego bien pero este juego me parece que lo mejora mucho es bastante temático dentro del juego que es que para que sea muy temático dentro de este juego me parece muy guay y si no me lo he comprado todavía es porque a lo mejor me lo pido por navidades y porque casi nunca lo voy a jugar porque es un juego uno contra uno con mi pareja no lo voy a jugar porque en general no le gustan los juegos de enfrentamiento con amigos así con mi mejor amigo tampoco lo voy a jugar con familia no lo voy a jugar con Edu si lo juego lo tiene él entonces no sé qué hago yo comprándome este juego por eso no lo tengo pero este juego es candidato a las listas me gustó mucho League of Dungeons Nota provisional aquí la veis un 9 por debajo de Dungeon Universalis yo creo que igualmente el juego seguirá por debajo de Dungeon Universalis y tiene esta nota porque simplemente hemos jugado dos partidas del mismo día la primera introductoría creo que lo hicimos todo bien y la segunda cometimos un error garrafal de tirar un D100 cuando tenemos que tirar un D20 más un pequeño modificador por lo tanto os podéis imaginar el resultado jugando una mazmorra en modo ultra hardcore tengo pendiente seguir jugando campaña o reempezarla con Javi a ver si por favor nos ponemos ya con eso que a mí me encantaría y es candidato a los juegos de este año pero también compite con Dungeon Universalis es que tiranos del Underdark este le voy a poner un 8 le pongo un 8 ya estoy saliendo de los 7 y medio un juego al que he jugado una sola partida me parece suficiente para poder valorar mis impresiones y me gustó mucho yo venía pues de criticar un poco el Clank así de juego competitivo de deck building en este caso con tablero y en este caso me parece mucho mejor que Clank aunque hay gente que dice que no tienen nada que ver y a ver realmente tienen muy poco que ver pero para tener un juego deck building competitivo de tablero pues para mí habría que elegir y en este caso yo elegiría a este va a entrar en mis listas me gustó mucho It's a Wonderful World Previously Owned 5 partidas le volví lo vendí hace un año creo o a comizos de este le volví a jugar una partida de relleno el día que jugamos a tiranos creo y fue venga vamos a sacar algo rapidito y es que me encantó que Rubén definiera este juego como un juego sin alma y es que lo es pero funciona genial te lo sacas ahí en un momento y es venga a ver quién hace más puntos y es que el tema te da completamente igual dices el señor este la señora esta es que te da todo igual necesito el cubito azul ya no sabes ni siquiera qué es el recurso es yo le tengo puesto un 7 porque es que es un tema este juego pero bueno este no es candidato a las listas porque lo podría haber sido años anteriores y creo que no entró en ninguna o a lo mejor sí no sé porque cuando empecé no lo sé Carcassonne juego que he jugado en digital me parece que está muy bien la aplicación del videojuego en Steam la verdad lo he jugado en digital tres veces me parece muy chulo no siento la necesidad de tener el juego en físico especialmente porque en digital te calcula también todo y creo que en físico a lo mejor puede ser un lío aunque como nunca lo he jugado no puedo comparar pero bueno es candidato a las listas siguiente Fit de Kraken este mira este sí que está por aquí a este le pongo un 7 y medio juego de roles ocultos que me parece muy interesante en el que hay tres tipos de jugadores uno es el primigenio o el más malo hay un después creo que hay como cuatro piratas y después el resto son tripulantes normales tenemos que llevar un barco a ver si os lo puedo poner aquí vale aquí se ve más o menos bien empieza nuestro barco aquí y pues por unas cartas y demás tenemos que intentar que navegue hacia ciertos puntos los tripulantes van a intentar llegar a estas zonas azules que hacen que ganen el primigenio va a intentar llegar a esta zona amarilla y los piratas van a intentar llegar a esta entonces me parece muy divertido además es un juego que me parece más o menos asequible creo que eran treinta y pocos euros la versión normal la edición deluxe ya os digo yo que no merece en absoluto la pena lo jugamos con la edición deluxe las dos veces que hemos jugado que fue el mismo día le echamos dos partidas y no merece la pena la deluxe si os mola este juego pillad la normal es candidato a listas de este año secret hitler juego que podría meter en pack junto al fit de kraken porque me parecen en el fondo juegos muy parecidos porque tenemos por así decirlo el primigenio que aquí vendría a ser hitler tenemos los malos por un lado y tenemos los buenos solo que creo que hitler va en grupo con los malos entonces en fit de kraken hay como un bando más ahora mismo no recuerdo bien pero bueno también me gustó bastante a este le pondría un quizá 7,3 en vez de 7,5 me gustó un puntito más el fit de kraken porque ya es más evolucionado y era más vistoso pero bueno también es candidato viticulture un juego al que jugamos una demo mira ni siquiera me sale apuntada la partida es que no sé por qué no me las contabiliza la bgg pero bueno en bgstatch está hicimos una especie de demo y me pareció un juego bastante interesante un buen euro que yo no me compraría para mí de momento provisional 7 no me lo compraría dicen que en solitario también hay un modo o algo así me suena me suena no me hagas mucho caso pero me suena y que decían que iba muy bien o algo así yo no si me dicen de volver a jugarlo pues oye depende del grupo de gente pues diría obviamente que sí pero no es un juego que me compraría igualmente puede entrar en listas siguiente nemesis lockdown y para mí pues va casi en pack con nemesis normal y por eso me extrañaba que al nemesis normal le pusiera un 8 este tiene un 9 que se acerca más a lo que pienso de este juego al nemesis normal jugué dos partidas y al nemesis sí dos partidas sí y al nemesis lockdown le he jugado una al modo campaña que hemos empezado la campaña del juego y queremos seguir jugándola y este juego es candidato a las listas siguiente arc nova le he jugado una partida y para mí este juego tiene que estar en en un 8 8-8 y medio temporal dependiendo de cuando lo vuelva a jugar le he jugado una partida me gustó mucho y querría volver a jugarlo la verdad este juego es candidato a las listas siguiente marvel zombies mi zombicide favorito aquí podéis ver la nota que le tengo puesta un 8 y medio me gusta mucho la temática de marvel no soy excesivo fan de los cómics soy más fan de las películas las que hay ahora no y series de ahora no pero bueno el MCU original Iron Man Capi Hulk Spiderman me gusta mucho pero me parece el zombicide más original de los que yo he probado me gustaría probar también el de la noche de los muertos vivientes que creo que me podría gustar pero este introduce cosas de la segunda edición y todavía más cosas y se aleja de lo que es un zombicide normal y me ha gustado mucho y tengo pues apuntado tanto el marvel zombies como el marvel zombies x-men resistance que pues el marvel zombies tiene un 8 y medio y esta a lo mejor pues podría ser un 8 porque vendría siendo un zombicide más convencional el de marvel zombies me parece más chulo desde mi punto de vista porque llevamos a los héroes siendo zombies y tenemos una mecánica del hambre que me parecía muy guay y eso pues en el marvel zombies x-men pues es al revés somos los héroes siendo héroes sin más pero los dos me gustan mucho de hecho jugué creo que una sola partida al marvel zombies y 4 al x-men resistance pero eso me gustan los dos y tengo ahora los dos cores siguiente santorini otro juego que he jugado en digital le he jugado 3 partidas y para mi este juego pues es un 7 bueno a ver ahí te pone como usually want to play muy de vez en cuando me pareció bastante original el juego para echarme un rato lo jugué en la vga con vites y ya está y de vez en cuando pues oye si me hice de echar uno de estos para hablar mientras jugamos pues no le diré que no este juego es candidato los marvel zombies obviamente son candidatos ghost stories me flipa este juego a pesar de que cada año vaya bajando en puntuación juego bastante sencillo muy duro quizás demasiado duro para algunos lo juegas en modo fácil y te pueden reventar la última vez jugué con mi pareja dos partidas y es que nos reventaron a mitad de partida es increíble este juego bastante estratégico porque tienes que seguir ciertas estrategias que son más ganadoras que otras de momento tengo apuntadas cinco partidas que no sé si estarán las últimas contabilizadas pero bueno me gusta mucho y este juego en principio no es candidato porque creo que ya lo fue en años pasados siguiente roll camera o camera roll juego que le regalé a mi pareja y de momento le pongo un 7 me pareció pero está por encima del Santorini pero no es un 7 y medio este es un 7 me pareció un juego bastante chulo si sois amantes del cine especialmente si habéis estudiado cine yo he estudiado cine mi pareja ha estudiado cine y por eso se lo regalé y nos pareció muy divertido echamos una partidita y nos pareció el juego muy original lo único que la partida que echamos nos resultó más o menos sencillo ganar no sé si hicimos algo mal creo que no porque estuve bastante pendiente de todo pero nos sobraban puntos y todo pero bueno este juego es candidato también tengo apuntado aquí el monster hunter world que no es candidato que de momento le voy a poner pues la clásica puntuación más o menos estándar de que el juego me está gustando es un 7 y medio a esperas de a ver si le meto un 8 esto no lo sé no me salen partidas apuntadas aquí no sé por qué pero bueno me está gustando bastante lo único que para este año no es candidato porque lo he jugado muy poco le he jugado una partida medias de a ver qué tal va después una bien y ahora pues voy a crear contenido para el canal y a lo largo de diciembre sí que lo voy a jugar pero es que para entonces en principio no es candidato vale por eso lo digo si me sorprende de 9 o 10 a lo mejor lo meto pero es que con la cantidad de juegos buenos que voy a meter este año creo que mejor este dejarlo para el año que viene porque el año que viene creo que voy a jugar bastante menos que este así que este juego que sepáis que lo estoy jugando ahora mismo fuera de cámara y me está gustando bastante y bueno podría decir los juegos que voy a jugar más adelante pero bueno eso ya lo veréis en el repaso de juegazos y partidas que haré en enero basado en los juegos y partidas las partidas que he jugado en noviembre y diciembre que ahí sí que me centraré un poco más en profundidad a hablar de lo que me han parecido esos juegos que he estado jugando y también pues bueno por último lo meto por aquí también aunque es el mismo caso que el Monster Hunter Space Empires 4X como veis le tengo de momento puesto un 8 ni una sola partida apuntada aunque a ver aquí pues bueno es lo típico de que yo haría trampa y me tería que llevo una partida jugada en digital porque lo estoy jugando en digital en la BGA que me parece guay solo que yo creo que este juego se tiene que jugar en físico porque la BGA pierde bastante la gracia y me está molando bastante la BGA y estoy pendiente de jugarlo en solitario aunque esto competitivo contra gente dicen que tiene que flipar pero como tiene modo solitario este juego me lo pillé para jugar yo en solitario un 4X en solitario necesito tenerlo así que más adelante veréis contenido de él y este no entra en los rankings en las listas de este año porque es que ni siquiera lo he jugado en físico todavía y estos son los 70 y pico juegos que he jugado en 2024 hasta primeros de diciembre durante las próximas semanas veréis un vídeo semanal de pues mi top de sorpresas mi top de juegos que he jugado este año de excepciones de juegos no sé si hacer top en solitario que eso ya se me iría quizás a enero pero bueno principalmente esos tres vídeos tendréis uno semanal y tengo que ponerme las pilas para ir preparando las listas podéis dejarme por aquí abajo a grandes rasgos que es lo que más habéis jugado este año podéis dejarme un comentario de 70 líneas o si no pues ya me comentáis en los tops para que me comentéis los juegos que más os han sorprendido nada espero que os haya gustado este vídeo aquí tenéis toda la información de lo que me baso yo a la hora de valorar los juegos en las listas de este año y pues nada nos vemos en el siguiente adiós